Bueno señores, tocó desinfectar el condominio, les cuento esta campaña espectacular que está haciendo un grupo de empresarios, el colegio médico y la comparsa ociosos. Miren, en los condominios cerrados y en los barrios, esta campaña consiste en lo siguiente. Van a desinfectar toda tu zona, van a desinfectar tu barrio, van a desinfectar tus calles, los pasillos, todas las áreas comunes de los condominios, por ejemplo. Mira, me voy porque me van a chiquetear aquí. ¿Qué es lo que necesitan por parte tuya? Necesitan alimentos, ¿cómo? A cambio de esta desinfección. ¿Alimentos para qué? Para después llevar a la zona más alejada de la ciudad, donde hay gente que puede estar sufriendo algún tipo de falta, algún tipo de escasez. Así que, ya lo sabés, voy a publicar el número de teléfono para el centro de acopio y para que convoques a esta gente que vaya a tu condominio a desinfectar. Mira, a la Mercury, me voy a aportar. Ahí están, son los jóvenes empresarios cruceños, son miembros de la comparsa ociosos, miembros del colegio médico y, por supuesto, todos los jóvenes que quieren ayudar y aportar para que Santa Cruz pueda luchar contra el coronavirus y para que todos podamos pasar en esta dura etapa sin sufrir hambre y, por supuesto, evitando mayores contagios y enfermedades. Desinfecta en tu zona, entonces, a cambio de alimentos, a cambio de lo que vos podés donar, alimentos perecederos, no perecederos y todo lo que pueda ser de ayuda para los jóvenes que viven en barrios alejados y para las personas que están sufriendo algún tipo de falta. Yo voy a publicar el número de teléfono para que llamés y para que puedan ir a tu condominio a desinfectar y así también para que vos podás hacer llegar todas tus donaciones. Ya sabés, en este coronavirus luchamos todos juntos. Gracias.